Música 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 Echalo a los Margarita Música Margarita ahí salió un solo el toque Música Estamos echando los Lorocos Los Lorocos, ahí está señores Tienes trabajo hija Aquí tengo trabajo Miren que me senté porque No es porque se hargana verdad Sino que, ya me olvidó la palabra que dijo El suscriptor Me senté porque esto me queda bien Bajito y entonces estoy Así como agachada en la espalda El lomo, el lomo El lomo, mi hermoso lomillo Y entonces mejor me senté Y ya me queda casi al mismo nivel Si, así que Vamos para una hora señores Que lindo Música 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 Bueno Adiós pues No había No había No había No había del que queríamos De 5 dólares Queríamos Una bayunca usted Como ah Así que vamos a ir Como usted que nos mira Páselo bonito Que lindo Páselo bonito Pero recuerda Ahí Es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un mandilón Como yo jamás Como estamos señores La mujer me mando a comprar O sea, ella Como estamos miren y vengo por los platos soperos, brother. Ahí están. Me los puede mostrar. Dicen que lo hacen con lodo de los pies. Eso. Para el saborcito especial. Para el saborcito, sí, cabal. Sí, sí. Medio plato y plato entero. Yo digo que plato entero. Plato para aquí. Sí, plato entero. Sí. Así tiene que ser. Así. Y este, brother, ¿qué precio tiene con ganas de vender? Con ganas de vender. A $1.50. ¿A $1.50? Oh, sí, sí. Entonces voy a llevar cuatro. Cuatro, ¿no? Cuatro. Deme cuatro. Yo le, ya ves, yo te dije que iba a venir. Yo sabía. No, no lo dudé. Sí, la verdad es que, no sé. Aquí hay variedad, no solo platitos también. Contale que yo soy que a mí me gusta eso, el barro. Te encanta el barro. Bueno, se oye feo, güey. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Miren, ese niño es mongolito. Gran poder de Cristo. Ya estamos degustando. Bebé, la sopa. ¿Cómo está, hija? Delicioso. Delicioso. Si te ven negra es porque así sos, hija. Sí, de todo bien. Gracias, miren. ¿Qué nos trajeron? Mira. Mira los chilitos que nos trajeron. No tiene cucharito. Qué rico. Brother. Excelente. Dígale a su hermana y a qué rico. Qué rico. Y cómo le encanta a mi hermano. Sí, así que, señores, andamos enseñándoles un lugar turístico del occidente del país. O sea, cuando andamos vagando, nosotros decimos, guau, pero miren qué rica esa sopa. Así que le vamos a entrar porque yo la siento levanta muerto, señores. Mira, hija. Te ves muy negra, ¿no? Es que así sopa, hija. Sí. Así, mira, contame. Ajá. ¿Qué te parece este lugar? Bonito. Bonito, amplio, amables. Todo. Ajá. Totalmente recomendado. Y los precios, no se digan. No se digan. Una gran calidad. Y sabes que nos van a traer tortillas sostadas también. De verdad. Nos van a traer tortillas sostadas en brazas. Rito. Así que ahí van a disculpar, señores. Como rey nos vamos, pero bueno, vamos a seguir, señores. Dios me los bendiga. Me encuentro en el pueblo de Huayúa, señor, conociendo los pueblos vivos del Salvador. Definitivamente, uno de las rutas turísticas de la Ruta de las Flores en el occidente del país. Mi nombre es Josué Delgado, si no me conoce. Y andamos conociendo pueblos vivos del Salvador. Ni allá como comandela. Ni allá yo. Hace como unos seis años la probé. La probé, sí. Está rica, mi amor. Ok. ¿Qué te? Cabe mencionar, vamos a entrar a la zona de artesanías y te toman la temperatura. Miren. Cargo fiebre, hijo. No, 35.6. Cargo. Ah, no, normal. Ok. Miren, la idea es comprar el recuerdo de Huayúa. El recuerdo de aquí. Bueno, señores. Mostrarles más o menos. Aquí es una unidad de transporte de Santa Ana Público. ¿Qué cuesta? Cuesta 20 centavos. Miren. Aquí andamos. Hola, ¿cómo está? Aquí andamos arriba del bus, señores. Esta es una unidad de transporte. Miren. Cuesta 20 centavos. Y pues. Es así. Miren. Está haciendo un recorrido de lo que es Los Pinos. Hacia. Hacia allá. Cerca del mercado central de Santa Ana. Quédese. Bueno, señora. Hice una parada porque. Siento un poco tembloroso. Cabe en la mano. Es tremendo. Estoy tomando suero. Madre, que esa piedra. Toda la gente decía. Esa es una piedra del descanso. Sí. Fíjate. Fíjate que. Me voy a sentar. Porque sí vi puntitos negros. Fíjate ahí. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jala arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va, señores! Como la suegra es chamán también Ella conoce dónde están las... Mira, hija, pero hablemoslo claro ¿Qué vamos a hacer? ¿Viste? ¿O qué? Porque carne es moligada Yo siento muy sencillo, o sea... ¡Mamá! 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 ¡Mamá, don Mario! Mire, yo aquí cargo 10 pesos para hacerle las leñas, hija Bueno, vamos a ver si nos alcanza porque muy poquito ¡Carmita, va! ¡Mándale un saludo a su hijo, hija! ¡Ah, a mi hija! ¡Di, quiero pisto, dígale! ¡Ay, tan lindo que es! ¡Mándale un saludo a mi hija! ¡Mucho gusto, hija! Espero que de todo corazón me estés viendo en este video que está tomando el compañero aquí, te quiero mucho y te mando muchos saludos, Lupita querida ¡Mándale los pistos, dígale, mi hija! ¡Ay, tampoco! ¡Bien, bien! Ella me dijo así detrás de cámara que le mandé así que ahí mandé una remetita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mírense, hermano! ¿Sale caro a andar con usted y la...? Pues como nada tiene en la casa ¿Ah? Como nada tiene en la casa Pues sí Hay que comprar todo Hay que comprar todo Hay que comprar todo, ¿ah? Yo le pago a la de mi hermana Ajá Que mi hermana como nada tiene todo tengo que ir comprando al mercado, yo ¡Qué fuerte! Aquí llevamos, aquí llevamos Y llevo las bolsas yo también, hijo Así que... No sé Mira, abo Mira, su regra Cremita, ve Frijolito No, ya mía, me dio hambre Vámonos pa' la casa Vámonos pa' la casa a tomar café Vámonos pa' la casa a tomar café Ey, ¿no le gustan los panes chucos? No mucho ¿Dónde hay? Hay donde el chile ¡Ah! Vamos a echarnos unos dos panes cada uno Vamos Vamos Pañales ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ahorita llevo por ahí! ¡Vamos! Usted venga, sigue ¡Tomo usted lo va a pagar! ¡Jaló! ¡Dijo de que él! ¡Muñequitos lindos! Ahí está, vea, dólar el pescado ¡Pres por un dólar, venga! ¡Ah! ¡Púchicas! Son los que han venido de la marea roja Allá, dos, tres, a dos, a dos Así que... Señores Vamos a ir a comernos unos panes con la suegra Tal vez ¡Veneno para las cucas! Tal vez ¡Vamos para las cucas! ¡No! ¡Le diga así! ¡Unde la vio veneno para las cucas! ¡Le digo, mire! ¡Las cucas! ¡No, hombre! ¡No! ¡Ya ve que ya la pueden! ¡Ya la pueden! ¡Ya la pueden! Así que, señores Aquí andamos Con todos los poderes poderosos ¡Suegra! Póngase ahí ¡Póngase ahí! ¡Ajá! ¡Ah! Era un poder de Cristo ¡Vamos a ir a comer unos panes, pa! ¡Sí! ¡Vamos a ir a comer unos panes, chunco! ¡Vamos! ¡Ah, no! Dijo aquel Miren ese niño es mongolito Usted que nos mira, pase lo bonito ¡Qué lindo! Chale, ya la cagué, ¿verdad? Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¡Oh, no! ¿ unseren H.P.?!